Por tantos caminos que fui atravesando, vestido para el último día Os juro que el cielo tan lejos sentía el amor que no conocía Y olvidando que no fui todo lo correcto que me prometía Me dejaste ver la octava maravilla en la luz de tu sonrisa Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y tu espacio Y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y tu espacio Y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios Las noches en vela y la dura pelea siempre del mismo lamento De saber que pinto en esta tierra donde hay más coches que sentimientos Ahí donde me salvaste de caer dormido y sin enterarme De que tú habías caído antes solo para rescatarme Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y tu espacio Y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y tu espacio Y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios Y olvidando que no fui todo lo correcto que me prometía Me dejaste de caer dormido y sin enterarme Me dejaste ver la octava maravilla en la luz de tu sonrisa Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y tu espacio Y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios Y que dichoso soy por haber tenido tu corazón y es que la vida no tuvo sentido hasta que besé tus labios